Entérate porque Forever 21 pide disculpas. Forever 21 ha tenido un increíble éxito entre las amantes de la moda gracias a las modernas y coquetas que ofrecen a un excelente precio, sin duda de los mejores del mercado. Por eso la marca siempre está en boca de todos o mejor dicho en el closet de muchísimas mujeres. El problema es que la marca de vez en cuando también se ve en medio de uno que otro pleito, tal y como el que están envuelto en este momento y todo por la elección de un modelo para mostrar uno de los suéteres que tienen en su página web. Resulta que la tienda lanzó al mercado un suéter en honor a la película Black Panther, a lo que bautizaron como Wakanda Forever, frase que se hizo popular en dicha película creada por Marvel Comics. El problema es que, para promocionar la pieza, la compañía eligió un modelo blanco, y es eso lo que precisamente ha enfurecido a muchos que han tomado las redes para expresar su descontento. ¿En qué universo pensaron que esto estaría bien, usar un modelo blanco para promocionar mercancía de Wakanda? Escribió un usuario en Twitter. Me siento muy ofendido. Muchos otros usuarios compartieron el sentir de este usuario, pidiéndole a la marca una explicación por su elección. Eso sí, otros salieron en defensa de Forever 21, aseverando que no le encontraban el problema a que un modelo blanco modele un suéter en honor a Black Panther. Por su parte la marca quitó el post que publicó en su cuenta de Twitter y también se disculpó. Forever 21 toma muy en serio los comentarios de sus productos y de su forma de hacer publicidad, declaró la empresa en un comunicado que envió a The Hollywood Reporter. Nosotros celebramos todos los superhéroes con diferentes modelos de varias etnicidades, y nos disculpamos si la foto en cuestión fue de alguna manera ofensiva. ¿Qué opinas de la situación? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!